¡Hola gente bonita! ¡Hola! ¿Cómo están todos? Bueno, yo soy Manny Duran y en este video lo que les voy a enseñar es las fotos y los videos que me entregaron de mis 15 años. Así que pues, bueno, vamos a empezar. Bueno, primero que nada, ya sé que he estado subiendo como que, haciendo fotos, mis 15 años y todo de mis 15 años y a continuación de este video van a ver más videos, pero es que de verdad me encantó todo, los videos, las fotos, todo, todo de mis 15, de verdad lo amé, me encantó todo. Y se los quería compartir a ustedes porque también me habían pedido que el vals familiar, que el vals no sé qué, que el vals de sorpresa, todo, y ya les hice un video con las fotos, así que está aquí abajo en la cajita de la descripción del video. Bueno, ahora sí, lo que les quiero enseñar son mis fotos. Lo que me dieron es esta hermosa cajita, o sea, vean, es como de madrita, está súper bonita, la verdad, a mí todo me encantó. Y tiene mi nombre que dice Mónica, mis 15 años. Y como mi temática de mis 15 años fue de París y de ballet y todo rosa, le pusieron una torre Eiffel. Este es como mi tipo loguito, se podría decir, porque en mis 15 los centros de mesa tenían una etiquetita, los dulces, o sea, todo tenía este loguito de mi nombre y la torre Eiffel. Bueno, ahora sí vamos a ver qué tiene adentro. Bueno, así es como está. Lo que encontramos a primera vista es mi disco, que es pues donde vienen claramente todos los videos. Miren, aquí tiene una foto mía y acá atrás también. Abajo de este disco vienen las fotos, que son 80 fotos que yo elegí. Haz de cuenta que los fotógrafos me mandaron una liga donde venían pues todas las fotos, yo las seleccionaba con el teléfono y ya. Y estas son las 80. Si las quieren ver, ya les dije que está aquí abajo en la descripción el video donde están todas estas fotos. Por acá tenemos la memoria USB, que es donde están todos los videos, igual que en el disco. Y pues bueno, ya ahora sí, solo este video lo hice para que pues vieran lo que... ¡Ah! ¡Me estaba faltando algo! ¿Qué tal? ¿Cómo les parece? Veamos que pues te da falta poner un cuadrito y así. Y pues ya, aquí está mi foto. Esta fue la elegida para hacerla en grande. Ahorita voy a empezar a subir el vals con mi papá Vals con los chambelanes El baile sorpresa Y uno que otro pedacito de la fiesta Los quería subir todos en este mismo video O sea, ya como Pero lo único que puedo hacer es subirlos Uno por uno por uno Así que ahorita van a ver como que Moni ha subido 20 mil videos Y sí, los quería poner todos en un solo video O sea, en este, pero pues no se pudo Pero aquí está, ya lo cumplí Ya les voy a enseñar todos mis videos Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy Ya saben que va a haber más videos Así que espérenlos Y chao, espero que les gusten